hola amigos pues hoy vamos a hacer unos lentes con botellas de estas de refresco pueden conseguir ustedes de varios colores y vamos a cortar un pedazo de nuestra botella de preferencia nos vamos a quedar con esta parte lisa necesitamos muy poquitas algún lente lo que vamos a hacer es marcar el contorno de esta forma ahí está marcado y giran su lente y lo marcan también y lo mismo del otro lado ok si ustedes no tienen lentes pues no se preocupen porque les voy a subir este patrón junto con las tijas que ya hicimos van a estar los dos juntos en el mismo patrón ya saben en mi blog en la descripción del vídeo les dejo el link y también al final del vídeo en la descripción del vídeo es donde dice les enseño cómo hacer estos lentes y también viene si quieren suscribir a mi canal la dirección del blog de facebook ahí viene toda la información es abajo aparece abajo de nuestro vídeo ok pues eso sería todo con esto yo yo ya aquí los pasé lo recorté los pasé y ya nada más los voy a recortar lo recortar en mi plástico lo recorto y se los muestro conmigo muy bien pues yo ya lo tengo aquí recortado lo tengo así y lo que voy a hacer es doblar los extremos esto y el otro en los lentes pasado les sugerí que podían pintar el contorno y yo lo pinté con marcador y algunas amigas me dijeron que lo pintaron con con pintura de hume miren como le quedaría para hacer estos lentes o fundos utilice la mismo plástico y le puse papel contact en negro así lo pueden ustedes hacer en diferentes colores que tengan papel o alguna cinta utilizar la misma botella transparente y ya no es necesario que pinten ok para hacer esta película y y y y y y y y y Gracias.